Estas arriba todo el mundo, ¿eh? Soy grande, choto. Venga, venga, venga. Venga, venga. He dejado el escudo muy alto. Eso es lo importante. Eso es lo importante. He dejado el escudo del Sevilla alto en su lugar. Han podido con vosotros, han podido con vosotros. Han podido, ustedes han podido. Mucho ánimo, venga. Venga, venga, vamos. Venga, venga.